Esta historia es maravillosa, sucedió en Honduras, el señor Don Elías Don Elías, un caballero total Condutor de su trato camión, va por sus carreteras en Honduras Cuando él me dice que no lleva frenos Sus llantas, porque está echando candela, está echando humo Se adelanta, le avisa al conductor que tiene problemas en la llanta Este le avisa que se encuentra sin frenos Inmediatamente toma cartas en el asunto Se ve en el video que otros carros pasan y no le prestan atención Él sí toma cartas en el asunto, se posiciona delante del bus Y trata de detenerlo en esta maniobra que es peligrosa Para poder frenar ese bus Maniobra que hizo con total exactitud y 100% de efectividad Logra detener el bus y logró salvar 60 vidas Más de 60 vidas que iban en ese autobús El desarrollo de esto iba a ser fatal No tenía otro desenlace si no llegara a intervenir el señor Don Elías Por eso, si tiene deudas con tránsito, perdonada Si tiene deudas con los bancos, perdonada Gracias señor Elías Don Elías ¡Gracias! ¡Gracias!